Este enamorador es el mismo, dice que la cien es doble Parece que soy amigo, con el retengo de separar Si les ame con el sombrero ya habrá el cuerpo Ay, 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 ay Y ay, mamá, por Dios, por el decíbolecho, me llego Que llegue a la famora, que me toque el querite, que me toque el niño perdido Por último el querido, pa' que vea, por el hijo, a ella Y hay dos por Dios Y esta es la banda de San Pedro, compadre Chalo grito, chalo grito Me dicen enamorar, pero de eso no la tengo No me dicen en el güero, pero de eso no lo paso alto Porque si me siento un gallo, no me arreglas para ver Y hay dos por Dios Y hay dos por Dios Y hay dos por Dios Que llegue a la famora, que me toque el querite, que me toque el querido Por último el turismo, pa' que vea, como el hijo Y hay dos por Dios Y hay dos por Dios Hay gente de Oaxaca esta tarde No vinieron Hay más michoacanos que de Oaxaca Contamos de Michoacán Una y dos trombeteros Son poquitos, pero bien enfadosos No es cierto, no es cierto Arriba Oaxaca Andan muy apagados Un mezcalito de esos de los de Oaxaca Apenas para prender la mecha Padre Otro día más lindito por hoy Y hoy vamos a ver Y hoy vamos a ver Soy del verosinalo Adonde se la pena sola Con su leche en el sol Y que no tenga marido Cuando esté comprometido Su enorme Tú y que la mona Y hoy vamos a ver El asambleo, el asambleo, el asambero Soy del verosinalo Con hablado me llamo y son señores de mi Trabajo y son señores de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!